¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 277 del manga de Boku no Hero Academia. Así es, un capítulo que estuvo espectacular. Las cosas se complican muchísimo para Shigaragi y los villanos. Anteriormente parecía tener la ventaja, pero bueno, en este capítulo los héroes toman la delantera y ya veremos cómo se desarrolla la historia. Pero ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Como recordaremos en el capítulo anterior, contra las indicaciones de Gran Torino, Deku y Bakugo decidieron regresar para ayudar y salvar a su maestro Aizawa. Así es un acto que en un principio podría parecer heroico, pero desde otra perspectiva también podría ser un grave error, ya que el objetivo directo de Shigaragi es robar el One for All. Entonces estás llevando su objetivo frente a sus ojos. Bueno, esta fue la decisión del prota y sabíamos que Deku no podría hacer otra cosa. Y ahora sí, continuando con este capítulo, rápidamente vemos el choque entre Deku y Shigaragi. Y bueno, como ya había mencionado, esto no sería un mano a mano directamente, ya que había otros peleadores que iban a apoyar a Deku, tal es el caso de Bakugo y el mismo Endeavor que en este capítulo se lució de verdad. Nuevamente se repite la frase que Gran Torino había dicho, si este sería el peor de los escenarios. Pero Deku responde de una forma muy épica. En primera instancia dice que los héroes están siendo muy presionados por los gnomos, por lo cual no hay nadie más que se enfoque en proteger a Eraserhead. Y claramente esta es la clave para detener a Shigaragi, así que necesitan más poder que se determine a detener a este villano. Y por otro lado, el peor escenario posible sería perder a su maestro. Una frase que es espectacular y de verdad refleja el acto heroico que está realizando Deku en este punto y lo importante que es para él a Izawa. De hecho vemos algunos flashbacks de la clase 1A junto a su maestro y bueno, simplemente espectaculares. También a Izawa tiene un recuerdo de la primera vez que le dijo a Deku que con ese poder no podría ser un héroe, ya que básicamente se despedazaba el cuerpo en aquellos tiempos. Pero con el tiempo fue evolucionando al grado de en este punto proteger a su propio maestro de una manera espectacular. Pero como mencioné, Deku no estaba solo ya que después del choque contra Shigaragi, él simplemente se levanta para dejar espacio libre y así Bakugo tenga la oportunidad de hacer un ataque directo contra el mismo. Pero vemos como en este punto Shigaragi tiene una fuerza y resistencia enormes, de verdad resaltantes, por lo cual el ataque de Bakugo no tiene ningún efecto, incluso el mismo Shigaragi los llama fuegos artificiales. Después vemos como Deku hace uso de sus látigos negros para así mantener atrapado a Shigaragi, algo que lo sorprende ya que yo creo que hasta este punto ni Shigaragi ni All4One tenían el conocimiento de que con el One4All podrías obtener otros quirks. Ya que All Might obviamente solo usaba su fuerza física en combate y no sabían que el One4All también tenía estas capacidades. Pero bueno a pesar de esto Shigaragi reacciona muy rápidamente y utilizando su fuerza bruta y se dirige hacia Bakugo diciendo que no está interesado en él en este momento. Pero antes de que logre atacarlo aparece Endeavor, la verdad es que este capítulo estuvo lleno de adrenalina. Así es Endeavor quien en el capítulo anterior parecía que lo habían derrotado pues no era así ya que todavía tenía mucho por dar. Vemos como impacta en este punto a Shigaragi lanzándolo lejos de los chicos y algo muy interesante es como le pregunta a Deku y a Bakugo donde se encuentra Shoto. Ya que sabe que ellos dos son sus amigos y compañeros y lo más natural es que fuera con ellos. Pero bueno estos dos excluyeron a Todoroki en este punto por lo cual le confirman que solo están ellos dos. Después de recibir el impacto de Endeavor Shigaragi aún está determinado a seguir peleando. Vemos como se forma definitivamente la resistencia para proteger a Eraser encabezada por Endeavor y respaldado por Deku, Bakugo y Gran Torino. Mientras se confirma que en este punto Shigaragi tiene prácticamente la misma fuerza y resistencia que All Might. A ver para mí es una exageración que tenga la misma fuerza que All Might pero bueno podemos dejar en claro que si tiene una enorme fuerza y resistencia al recibir múltiples impactos de explosiones y llamas y seguir visiblemente ileso. Eraser Head les confirma que tratará de mantener los ojos abiertos el mayor tiempo posible para que así puedan derrotarlo. Pero claro el tiempo es muy reducido y deben de aprovechar esta oportunidad al máximo. En este punto Endeavor dice que ya estando aquí Deku y Bakugo tienen que ayudar. Así que ellos se encargarán de proteger a Eraser mientras él se encarga de acabar con Shigaragi. Comenzando ahora si una nueva pelea. En ese momento vemos otra cosa extremadamente interesante. Ya que Shigaragi dice que debe obtener el One for All e inconscientemente dice la frase dámelo hermanito. Así es en un principio era confuso pero realmente lo que estaba pasando es que era una frase de All for One dirigida a su hermano menor y creador del One for All. Continuando con esto vemos como la pelea entre Endeavor y Shigaragi continúa. Claro en este punto Shigaragi solo peleando con fuerza y resistencia pero aún así demostrando una habilidad para esquivar ataques sorprendente. Mientras tanto Shigaragi reflexiona porque le llamó hermanito a Deku siendo que esto no tenía mucho sentido. Y eso no es algo que diría él para posteriormente darse cuenta de que quien había dado ese mensaje era su maestro. En este punto Shigaragi confirma que tiene un enorme respeto por su maestro además de que le está agradecido desde el fondo de su corazón. Pero que no quiere ser como él ya que quiere ser aún más grande que All for One. Para confirmarnos que esa era su voluntad. Y a ver aquí hay varios puntos a analizar. Número 1 creo que esto le hacía mucha falta a Shigaragi. Porque personalmente a mí como villano nunca me había gustado debido a que como él lo menciona siempre había sido un títere manipulado por All for One. De hecho ni siquiera tenía determinada su voluntad no sabía por qué peleaba solo lo hacía porque sí. Y de verdad él necesita ciertas motivaciones algo que claramente All for One tenía y toda esta capacidad para manipular a los demás. Pero bueno finalmente al parecer va a dejar el nido y desprenderse de All for One. Por otro lado yo creo que esto confirmaría que el verdadero plan de All for One no era darle todo el poder a Shigaragi. Sino más bien era controlarlo. Así es usarlo como recipiente al darse cuenta que su cuerpo no era suficiente para retener su poder. Decidió elegir a alguien que lo suplantara. En este caso sería Shigaragi pero los deseos de All for One están muy claros. Y él quería seguir siendo quien gobernara sobre todo usando a Shigaragi como un simple títere. Y de verdad yo creo que esta rebelión por parte de Shigaragi no le va a gustar nada a All for One. Y posiblemente veamos un conflicto interno entre ellos dos. Shigaragi tratando de pelear por su libertad y su voluntad. Y All for One tratando de recuperar lo que en un principio era suyo. Creo que esto era muy evidente debido a que se me hacía muy raro que All for One fuera tan bueno con una persona. Es decir que le diera todo para que él triunfara. Incluso al grado de sacrificarse a sí mismo. Creo que estas actitudes no van de acuerdo con All for One. Por lo que su plan sea simplemente usar a Shigaragi es lo que más va de acuerdo con el personaje. Pero bueno ahora si continuando con la review. Vemos que Gran Torino también se une al combate directo contra Shigaragi. Y vemos una frase muy fuerte diciendo que no se debería atrever a pisotear el corazón de Nana Shimura. Nunca más. A lo que Shigaragi muy confuso no sabe ni siquiera a quien se refiere. A ver sabemos que Shigaragi en su niñez si llegó a ver a su abuela con su traje de heroína. Pero no estoy seguro si se habrá enterado de quien era realmente. También Gran Torino tiene un flashback. Recordando que a All Might ya le costaba mucho enfrentar a Shigaragi sabiendo quien era realmente. Y así Gran Torino cierra con la frase que para todos solo trae dolor. La verdad es que yo creí que Gran Torino por su parte también trataría en cierta forma hacer reflexionar a Shigaragi. Pero creo que no. Lo que quiere Gran Torino es acabar con el problema para que no siga trayéndole dolor a All Might. Y bueno la verdad es que creo que esta es la decisión más razonable. En este punto Gran Torino y Endeavor tratan de combinarse para así acabar definitivamente con Shigaragi. Pero él logra evitar el ataque para así dirigirse a su verdadero objetivo que ya nos habían mencionado que era Deku. Pero antes de lograrlo aparece desde el cielo Bakuo con un cañón preparado para atacar a Shigaragi. Diciendo que Deku solo era el cebo y que cayó en la trampa. Y ahora si liberando un poder abrumador. Para después ver como Endeavor aprovecha la oportunidad y prepara un golpe realmente sólido. Incluso teniendo un recuerdo de cuando All Might le dijo que no debería ser el mismo símbolo de la paz que él. Sino que él tendría su propio estilo. Y en este momento se muestra a Endeavor a máxima plenitud y dándole un golpe de lleno a Shigaragi. Y bueno así es como nos dejan este escenario de batalla. Y hay que aclarar las cosas. En este punto Shigaragi no tiene regeneración. Estaba peleando solo con fuerza bruta, fuerza física. Y la verdad es que se me haría ilógico que lograra reponerse después de este ataque. Ya que Endeavor no es poca cosa. En términos de poder yo creo que está en el clímax de los personajes más poderosos que tenemos en My Hero Academia. Y recibir un golpe tan directo por su parte. Yo creo que simplemente debería haber acabado con él. Al menos así lo veo. Y este podría ser el fin de Shigaragi. No lo sé ustedes déjenme en los comentarios. Ya que como dije no alcanzamos a ver qué ocurrió. Ya que mientras tanto nos muestran lo que está ocurriendo con los refuerzos de Shigaragi. Que de hecho sería bueno que llegaran en algún punto. Pero al parecer se nos va a mostrar por qué no han llegado. Ya que vemos como alguien grita que puede hacerlo y que no debe dejar que lo empujen hacia atrás. Para revelarnos una escena que de verdad se ve sorprendente. En la cual Gigantomachia y Mount Lady se están enfrentando cara a cara. En un duelo de poder a poder entre dos gigantes. Una batalla realmente épica. Y vemos como Mount Lady hace lo posible para retener a Gigantomachia. Un detalle interesante es que al parecer Giganto también lleva al resto de la liga de villanos en su espalda. Dirigiéndose hacia donde está Shigaragi. Cosas que analizar en esta escena final. No sabemos si esto se esté realizando justo en el mismo momento que vimos el golpe final a Shigaragi. O sea por el contrario antes de esto. Porque como dije veo muy claro que Shigaragi va a ser derrotado o noqueado. Es lo más posible. Pero sería ideal que en ese punto también Gigantomachia apareciera. Para así llevarse a Shigaragi. No lo sé lo veo muy factible. Pero claramente aquí nos están mostrando que Giganto está siendo detenido por Mount Lady. Ahora podrá detenerlo por mucho tiempo. Creo que en términos de fuerza física podrían estar equiparados. Pero hasta donde sabemos Gigantomachia es poseedor de más quirks. Por lo cual va a ser prácticamente imposible para Mount Lady detenerlo. Al menos a mi parecer. Entonces Gigantomachia va a derrotarla sí o sí. Y no creo que haya otro héroe capaz de detener a Gigantomachia en estas condiciones. Así que vamos a ver cuánto resiste Mount Lady. Y si este tiempo será suficiente para que Shigaragi pueda ser derrotado. Pero bueno la trama se está poniendo realmente intensa. Las cosas se nivelaron nuevamente para los héroes. Ellos no se dejarán vencer tan fácilmente. Y la verdad ya no sé qué pensar en este escenario. Pero bueno ahora sí esto ha sido todo por el video de hoy. Antes de despedirme. Quiero agradecer a nuestros miembros del canal. Que están dando su apoyo. Exactamente a Alexander C. Y a Morningstar. Los cuales son los primeros miembros del canal. Así es. Y activamos esta opción para los que quieran apoyarnos. Y bueno muchas gracias. No olviden también dejar su like si les gustó el video. Suscribirse si no lo están. Y ahora sí. Sin nada más por añadir. Adiós. ¡Suscríbete!